Muy buenos días compañeros integrantes de esta decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo, público presente con el permiso de nuestros invitados especiales y de la mesa directiva de este primer mes del primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. En la historia del estado de Quintana Roo hay muchos hechos relevantes a los que se puede hacer referencia para sentirnos orgullosos. Este estado es tierra de oportunidades, tierra donde el suelo es fértil para hacer realidad las aspiraciones de vida de los quintanarroenses y de todos aquellos que vienen con la meta de lograr construir su historia de éxito en esta tierra paradisiaca. La labor para engrandecer a nuestra sociedad, nuestras comunidades, nuestras ciudades empieza precisamente con la tarea y el ahínco emprendido cada mañana por todos nosotros cuando al recibir los primeros rayos del sol en esta tierra iniciamos nuestro día pensando en ser mejores y en poner nuestra parte para continuar haciendo mejor a Quintana Roo. Esa es una filosofía de cambio y de progreso que debe ser aplicada desde nuestros hogares hasta nuestros trabajos y en nuestras actividades. El cambio lo debemos hacer todos juntos sin velar por mezquinos intereses partidistas o personales y por el contrario velando por el bien común de nuestra sociedad. Sin embargo, hoy es el momento de hablar de cambios llevados a cabo en la administración pública de lo que se ha hecho desde ahí para lograr el bien común que he mencionado. A casi un año de iniciada la administración del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, es momento de evaluar resultados, de hablar de lo hecho y de lo que falta por hacer. Sobre la evaluación de resultados, esta decimoquinta legislatura analizará los datos proporcionados en el informe que hoy se recibe de manos del titular del poder ejecutivo y seguramente mediante las comparecencias de los respectivos secretarios del actual gabinete podremos verificar si efectivamente son los resultados esperados por la sociedad. Nuestra tarea como congreso democrático e incluyente será el análisis objetivo de lo de hasta ahora logrado para, en su caso, tomar las decisiones legislativas que sean necesarias y dar los resultados que la sociedad exige, así como para demandar resultados concretos en la administración pública. Al hablar de lo que hasta ahora el poder ejecutivo ha hecho, podemos decir que el partido Nueva Alianza ve con buenos ojos los avances que se han obtenido. Programas como médico en tu casa, las acciones tomadas en capa para la reestructuración de deuda y facilidades de pago, la reestructura y financiamiento de la deuda pública del estado logrando mejores condiciones de pago, el proyecto ya en marcha de la construcción del parque industrial de Quintana Roo con recinto fiscalizado estratégico, la comisión estatal de competitividad y el centro de competitividad de Quintana Roo, los créditos a la palabra para mujeres emprendedoras, el aumento en el número de policías, de patrullas, etcétera. Todas son acciones que no ponemos en duda su utilidad, pero que sabemos que son insuficientes para poner a la altura que se merecen los servicios públicos y la atención social en nuestro estado y es precisamente por ello que debemos hablar también de lo que falta por hacer. En ese apartado falta muchísimo, ya que las acciones emprendidas este año por el gobernador Carlos Manuel Joaquín González son apenas el inicio de un cambio en la forma de administrar e invertir el dinero público. Los esfuerzos llevados a cabo son loables, pero desafortunadamente insuficientes. La atención que diversas áreas requieren es apremiante, hospitales insuficientes, desabasto de medicinas, falta de camas en hospitales y de centros de salud bien equipados, sobre todo en las comunidades más pequeñas y lejanas, en donde aún tenemos gente que sufre por no tener acceso a una atención médica oportuna y adecuada, en casos donde no tendría que estar en peligro su integridad y que se ven forzados a perder su patrimonio por lograr ser atendidos. La seguridad pública, que sigue siendo un pendiente que debe atenderse con mayor contundencia ante los eventos que dañan a nuestra sociedad. Y en materia de educación, ni qué decir, hay demasiadas carencias. Se exige calidad, pero no hay herramientas para poder lograrlo. Los docentes y personal administrativo pretenden trabajar y dar lo mejor, pero no hay condiciones óptimas. Falta escucharlos, falta atenderlos, falta sensibilidad. La sociedad lo demanda y aún cuando sabemos que se trabaja en ello, Nueva Alianza lanza el llamado a redoblar esfuerzos para lograr las condiciones óptimas que requiere Quintana Roo. De igual manera debemos hacer un llamado, señor gobernador. Sabemos que trabaja duro para que el desarrollo llegue al sur de nuestro Quintana Roo, pero quiero recordarle que el sur no es solamente o tompe blanco. Los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, así como Bacalar, también tienen pequeñas ciudades y comunidades en donde también se quiere el progreso y la atención. Es necesario atender a esos quintanarroenses que muchas veces no viven, sino que sobreviven con el sudor y el esfuerzo de su trabajo diario, que muchas veces no alcanza más que para cubrir necesidades muy básicas y que necesitan la ayuda de la administración pública para mejorar las condiciones de su entorno y salir adelante de manera digna. Señor gobernador, en esto su servidor y el partido Nueva Alianza tiene usted aliados para esta urgente tarea. Enfrentémosla juntos. Señor gobernador, para que su trabajo sea fructífero y productivo, debe estar respaldado por un excelente equipo que si no puede pensar igual que usted y actuar en consecuencia, cuando menos debiera tener la capacidad de atender, escuchar, ser humildes ante la sociedad que acude a ellos, porque no todos pueden llegar hasta usted. Con la representación que tenemos en nuestros distritos, la gente acude a nosotros para una gestión y al tratar de buscar la forma de resolverla, encontramos puertas cerradas en algunas dependencias. El proceso culminó. Hoy usted trata de sumar y ellos de restar. Hoy no existen necesidades partidistas. Hoy son las necesidades de una sociedad que exige y quiere ver el cambio prometido. Por último, debo mencionar que el trabajo del titular del Ejecutivo no sería posible sin un trabajo igual de dinámico llevado a cabo desde el poder legislativo. Aquí se ha construido mucho en cuanto a instituciones jurídicas. El sistema anticorrupción, el nuevo marco jurídico referente a la disciplina financiera, la responsabilidad de las personas jurídicas, la creación de la fiscalía del Estado, la atención al paquete fiscal, todo lo referente a la reestructura de la deuda y todos los cambios legales necesarios para el cambio que la sociedad exigió. Se han llevado a cabo por este Congreso. Sí, por esta decimoquinta legislatura, ya que debe quedar bien claro que esos avances jurídico-legislativos no son triunfos exclusivamente de uno u otro partido político, sino que son obligaciones cumplidas en respuesta de nuestro compromiso como Congreso y los concesos logrados no son triunfos individuales, sino el resultado de un órgano colegiado que ha actuado con responsabilidad ante la adversidad. Compañeros diputados, continuemos trabajando así, en conjunto, por el bien de nuestro Estado, ya que es la mejor manera que tenemos para apoyar la labor que desde el Poder Ejecutivo lleva a cabo el gobernador Carlos Manuel Joaquín González, y es la única manera en que lograremos poner a nuestro Estado en los niveles políticos, sociales, culturales y económicos que los quintanarroenses merecen en todos los rincones de este enorme y maravilloso Estado. Muchísimas gracias.